Hola, bienvenidas y bienvenidos a la sesión 5 de la preparación para la maternidad y la paternidad. En esta ocasión hablaremos del puerperio. Veremos qué es y cuánto dura este periodo, qué pasa cuando nace el bebé y los cambios que ocurren en el cuerpo, tanto a nivel fisiológico como psicológico. El puerperio es el periodo de tiempo que pasa entre la expulsión de la placenta y el retorno del cuerpo y los órganos reproductivos a las condiciones anteriores al embarazo. Aproximadamente dura unas 6 semanas. Es un periodo que va acompañado de muchos cambios y se caracteriza por la recuperación de la madre, el establecimiento de la lactancia y la adaptación y asunción de nuevos roles. Cuando el bebé nace, si es posible, debe colocarse en contacto piel con piel con su madre, al menos durante 2 horas. En estas 2 horas, el bebé se encuentra en una fase de alerta tranquila y es el mejor momento para iniciar, si así se decide, la lactancia materna y favorecer el vínculo. Es importante proporcionar un ambiente tranquilo. Una vez nace el bebé, en el cuerpo de la madre se produce un aumento de la oxitocina, que provocará que se desprenda la placenta. A continuación, hablaremos de los cambios fisiológicos que se producen en el posparto, que son los que forman parte del proceso normal de recuperación del cuerpo. Tras la salida de la placenta, el útero se contrae, para evitar una pérdida excesiva de sangre. El profesional que atiende el parto, palpará el útero para comprobar que esté contraído y a veces puede que os realice un masaje abdominal para ayudar así a que se contraiga. En el paso de los días, el útero irá disminuyendo el tamaño y hacia la sexta semana logrará su tamaño definitivo. Es lo que llamamos involución uterina. En los primeros días después del parto, también se producen los entuertos, que son contracciones que ayudan a que el útero vuelva a su estado normal. Son más frecuentes en mujeres que ya han parido y se acentúan con la lactancia materna. Esto se debe a la acción de la oxitocina, que se libera con la succión del bebé. Por este motivo, la lactancia materna es beneficiosa para evitar hemorragias posparto, ya que ayuda a la contracción uterina. Una vez se desprende la placenta, se producen los loquios, que es el sangrado posparto. Se producen tanto en parto vaginal como en cesárea y son parecidos a una menstruación. Al principio, son abundantes y van disminuyendo y cambiando de aspecto a medida que pasan los días. Los dos tres primeros días serán más abundantes y de color rojo. Las dos primeras semanas serán rosados y después pasarán a ser blancos. Pueden durar hasta 40 días, de ahí el término de cuarentena. Tras el parto, la vagina se encuentra blanda y edematizada. La musculatura perineal está debilitada y tardará unas tres semanas en recuperar el tono. Durante el parto, con la salida del bebé, se puede producir un desgarro vaginal. O también puede que os realicen una episiotomía, que es un corte que se realiza en el periné. No se hace de manera rutinaria, solo si es necesario. Tanto la episiotomía como el desgarro vaginal cicatrizarán en una semana. Y los puntos de sutura, como son reabsorbibles, normalmente no hace falta retirar. Las mamás también sufren cambios. La primera secreción que aparece es el calostro. La subida de la leche se produce sobre el tercer día posparto y se estimula con la succión del bebé. Es frecuente, durante el inicio de la lactancia, que aparezca ingurgitación mamaria debido al aumento de la cantidad de leche producida. Los pechos se endurecen, aparece dolor y también puede provocar un aumento de la temperatura de forma transitoria, que no durará más de 24 horas. Hablaremos de todo esto en la sesión dedicada a la lactancia materna. Respecto al peso, tras el parto se pierden aproximadamente unos 5 o 6 kilogramos y durante el puerperio unos 4 kilogramos. La mayoría de las mujeres a los 6 meses posparto han recuperado el peso anterior al embarazo. En cuanto a la pared abdominal, la recuperación dependerá del tono muscular anterior y del tejido adiposo. Durante el embarazo, los músculos abdominales se someten a un gran esfuerzo y esto puede dejar secuelas, como la diástasis de rectos, que es una separación de los músculos del abdomen como podemos observar en la imagen. Una vez llegamos a la planta de maternidad, la duración normal de la estancia hospitalaria variará en función de si ha sido un parto vaginal o una cesárea. En el parto vaginal serán 48 horas y en caso de cesárea 72. En este periodo de tiempo se inicia el vínculo madre-hijo y también el inicio de la lactancia. Tenemos que tener en cuenta que los bebés piden muy frecuentemente para favorecer la subida de la leche y las tomas deben ser a demanda. Si se decide por lactancia artificial, se os dará el fármaco para inhibir la lactancia y en este caso se recomienda llevar sujetador ajustado y no hay que estimular el pecho. Como hemos hablado anteriormente, el útero se encontrará contraído, más o menos a nivel del ombligo. Es muy importante que la vejiga esté vacía, por eso se deberá orinar en las primeras horas después del parto. En caso de haber sido una cesárea, la mujer permanecerá en la cama de 12 a 24 horas y llevará sondaje vesical. Hay que vigilar el sangrado vaginal, pues este no debe ser superior a empapar más de una compresa en una hora. Se iniciará también la ingesta de líquidos y alimentos y se recomienda caminar lo antes posible. Antes del alta, si la madre es RH negativo y el hijo RH positivo, se administrará la gama globulina anti-D en las primeras 72 horas posparto. Una vez llegamos a casa, se irá estableciendo la lactancia materna poco a poco. El sangrado vaginal, a partir del tercer día, será como una menstruación e irá disminuyendo. Hacia la tercera semana puede aparecer un sangrado aislado que se considera normal. La episiotomía o el desgarro cicatrizarán. En caso de cesárea, se deben retirar las grapas entre los 7-10 días. Se recomienda realizar higiene diaria con agua y jabón. Es frecuente que también aparezca estreñimiento. Se aconseja dieta rica en fibra, beber bastante agua y movilización. Si precisara, se puede suplementar con fibra o laxantes. Y en caso de hemorroides, se puede aplicar cremas o pomadas antiinflamatorias. Durante la lactancia materna, puede que no se tenga la regla. Aún así, se deberá utilizar método anticonceptivo para evitar embarazo. Si se opta por lactancia artificial, la menstruación aparecerá alrededor de las 5-6 semanas posparto. Respecto al sueño y al descanso, se puede producir una afectación del sueño por el cansancio, los cuidados del recién nacido, la lactancia, la situación física. Es muy importante descansar siguiendo los mismos patrones del bebé. Pueden aparecer una serie de signos y síntomas que nos deben alarmar. Estos serían fiebre mayor de 38 grados, dolor agudo, ya sea en el pecho o en el abdomen, un dolor fuerte de cabeza, sobre todo si va acompañado de alteraciones visuales, que los loquios sean malolientes, signos inflamatorios en miembros inferiores, sangrado abundante que no cese o presencia de grandes coágulos, inflamación o signos de infección en la herida, en la episiotomía, desgarro o cesárea, signos inflamatorios en las mamas o síntomas de depresión puerperal. Ante cualquier de estos síntomas se debe consultar con un profesional. Para el cuidado de la herida, limpiar con agua el jabón. Si se utiliza algún antiséptico, en caso de lactancia materna, se deberán evitar los antisépticos con yodo, o sea, el betadine. Uso de compresos de algodón, con un cambio frecuente, no utilizar tampones y se prefiere la ducha diaria al baño. Debemos evitar baños de inmersión hasta que ceda el sangrado o la herida se cicatrizada. En cuanto a la alimentación, se aconseja una dieta equilibrada, rica en fibra y calcio, y asegurar buena hidratación. Respecto a la actividad física, hay que tomarse un tiempo para la recuperación del cuerpo, sin prisas y con flexibilidad, realizando un ejercicio suave y de forma gradual. Las relaciones sexuales se podrán reiniciar cuando se desee, una vez haya cicatrizado la herida y cesado el sangrado. Si se siente sequedad, se puede utilizar lubricante. También es importante utilizar método anticonceptivo, ya que el periodo intergenésico se aconseja que tras parto vaginal sea de 12 meses o tras una cesárea, 18 meses. Respecto a los cambios psicológicos, el puerperio supone una etapa de muchos cambios y requiere un proceso de adaptación emocional. Se puede presentar en este periodo de tiempo la habilidad emocional, irritabilidad, llanto fácil, ansiedad generalizada, trastorno del sueño y del apetito, y todo esto es debido al cambio hormonal, a la incorporación del rol de madre, la discrepancia de la información recibida, la inseguridad en el cuidado del recién nacido. Pero esta situación no debe alarmar, por lo general se resuelve en unas dos semanas. Vamos a hablar ahora de la diferencia de la tristeza posparto y la depresión posparto. La tristeza puerperal, también llamada Blue Baby, es un estado transitorio de inicio temprano y duración corta. Por lo general no requiere tratamiento. Afecta al 50-80% de las mujeres y los síntomas son cambios del estado de ánimo, tener episodios de llanto fácil, sentimientos de tristeza, tener problemas para conciliar el sueño, ansiedad, irritabilidad. En cambio, la depresión posparto es un cambio del estado de ánimo más grave, de inicio más tardío, con duración superior a dos semanas, puede durar hasta meses. Y requiere tratamiento. Afecta al 10% de las mujeres y los síntomas son crisis de angustia, sentimientos de desconsuelo, llanto injustificado, desinterés por el cuidado del hijo, irritabilidad, ansiedad enfocada al niño, pérdida de interés en las relaciones sexuales, dificultad para conciliar y mantener el sueño, y pérdida también de apetito. Se recomienda tener buena comunicación con la pareja, implicación de la pareja en el cuidado de la madre y el bebé, y en las tareas domésticas, tener confianza en la capacidad de ser madre, priorizar las actividades a realizar, buscar ayuda en amigos, familiares, profesionales, descansar, comer bien, cuidarse el aspecto personal, salir de casa, día a día, pasear con el bebé, y posponer las visitas con amigos y familiares. Ante cualquier duda, consulta con tu matrona.